Música Bueno, acá estamos en una misión un poco especial, estamos cuidando a un niño que lo quieren secuestrar, así que venimos justo a la escuela de Francesca, el compañerito de Francesca, y nos encontramos con muchos problemas, entre ellos una pelea que tengo con uno de los bomberos, bastante fuerte, que la acabamos de grabar recién, y bueno, espero que les haya gustado con la aerona al aire. ¡No! ¡Tirame, tirame! ¡No! ¡No! ¡La agarrás! ¡Pum! ¡Eso tiro, eso! ¡Pum! ¡Genial! ¿Lo mirás? ¡Pum! ¡Duele, Dios! ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! 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 ¡Pum!